Nos vamos ahora a Paraguay para ver cómo se está viviendo este momento político. Está con nosotros el periodista Fidel Oviedo de Radio Ñendutí de Paraguay. ¿Cómo le va, Oviedo? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están Leandro y Alejandro? Me comentaron. Sí, exactamente. Fidel, ¿cómo amaneció la mañana en Asunción? ¿Cuál es el ambiente político a esta hora? Algunos piensan que hay dos gobiernos paralelos, teniendo en cuenta que en estos momentos el presidente de la República designado por el Congreso constitucionalmente, en este caso el doctor Federico Franco, se encuentra reunido con sus asesores y con el objetivo de anunciar en instantes diversos secretos de nombramientos o designaciones de diversos ministros en varias carteras del Estado. Días atrás había confirmado ya al nuevo ministro del Interior, al comandante de la Policía, a los subcomandantes efectivamente, y hoy ya confirmó a algunos en otras carteras o ministerios del Estado. Por su parte, el ex presidente de la República y presidente constitucional todavía para algunos sectores, especialmente sociales, mantiene una reunión con sus ex ministros de gabinete en el local del partido País Solidario. Una vez finalizada esta reunión, Lugo anuncia una conferencia de prensa para brindar explicaciones a la ciudadanía en torno a las acciones que seguirán a partir de ahora. Ayer el exmandatario ratificaba la posibilidad de recurrir a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de restituir, indicaba, el sistema democrático e intentar retomar la presidencia de la República. Aclaraba que en su momento él había aceptado someterse al juicio político para evitar el derramamiento de sangre entre paraguayos. Él asistirá en los próximos días a la cumbre del Mercosur, bloque que suspendió a Paraguay con el fin de participar de dicha reunión. En calidad de invitado especial, Fernando Lugo asistirá en compañía de varios senadores que le respondieron en su momento a fin de, o con el fin de explicar en qué situación se encuentra el supuesto debido proceso que no se respetó con su juicio político con el objetivo de tener el respaldo de los países que conforman el bloque del Mercosur y posteriormente de la UNASUR, Leandro y Alejandro. Fidel, a nivel de la calle, a nivel social, ¿cómo se han vivido estas horas, estas 48 horas que pasaron desde el viernes? No hay ninguna movilización de parte de la ciudadanía, excepto de aquellos, o de un pequeño grupo de referentes sociales que se encuentran apostados frente a la televisión pública, o afectados en este caso por la institución del presidente de la República, Fernando Lugo, teniendo en cuenta que los mismos son funcionarios de diversas organizaciones o ministerios del Estado. En el marco de un programa denominado Micrófono Abierto, están cuestionando al gobierno de turno, hablan de censura a medios de comunicación, especialmente a medios públicos, sin embargo, tienen por ahora toda la posibilidad de seguir con esta programación habitual frente a la televisión pública sin ningún inconveniente. Sí, eso quería preguntarte, porque vi algunas críticas durante el fin de semana sobre el rol de la televisión pública en estas horas, ¿qué es lo que ha sucedido con el canal de televisión del Estado? Personalmente, ayer nosotros estuvimos ahí cuando se denunció un supuesto sabotaje a la emisión de la señal de la TV pública. Sin embargo, Leandro Alejandro, es necesario aclarar en base a las explicaciones brindadas por el titular de la Administración de la ANDE, de la Administración de Energía Eléctrica, de que hubo un corte programado en el suministro energético con preaviso establecido el jueves a las autoridades o ex directivos de la TV pública. Es por eso que se interrumpió la emisión de la señal debido a la falta de suministro eléctrico. Pero esa rutina o ese procedimiento fue avisado con antepelación. Sin embargo, fue utilizado esa situación para anunciar que hubo un sabotaje y censura a la libertad de expresión del sistema democrático. Es más, el titular de la Administración de Electricidad de nuestro país responde al gobierno anterior de Fernando Lugo y él mismo aclaraba que no es posible que él, como condescendiente a las causas sociales, haya interrumpido la señal de la TV pública con el objetivo de apoyar una supuesta censura a favor del gobierno de facto actual. Fidel, te habla Alejandro. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Alejandro. ¿Qué tal? La falta de importantes movilizaciones, tanto en Asunción como en el resto de las ciudades, ¿hace suponer o hace pensar que el gobierno de Federico Franco cuenta con el apoyo de la gente? Sí, lo que se puede percibir tratando de hablar objetivamente es que solamente un grupo de más de 200 a 500 personas suelen concentrarse en horas pico frente a la televisión pública. No hay ningún otro tipo de movilizaciones por parte de la ciudadanía, todo tranquilo, todo normal. Es más, los brasileños que residen en nuestro país, los brasigüayos, como se los denomina, se reunieron ayer y solicitaron al gobierno de Brasil que reconozca a la administración actual de Federico Franco porque ellos quieren trabajar. Los colonos brasileños piden el reconocimiento del gobierno de Federico Franco. Para el miércoles se anuncia, sí, Alejandro, una gran movilización de parte de los simpatizantes o afiliados del Partido Liberal Radical Auténtico, un partido tradicional y que es el principal soporte político del gobierno actual de Federico Franco. Señor, para el miércoles al mediodía se anuncia la movilización de parte de los adherentes del gobierno actual y anuncian una presencia masiva en la capital de diversas personas diseminadas en varios puntos del país. Fidel, ¿cuál es la posición de los sindicatos, tanto de los funcionarios estatales como de las ramas privadas? De parte de los funcionarios estatales hay un comunicado específico de los sindicatos de diversas instituciones, pero sí del gremio de la producción que en forma unánime desde un momento había apoyado el juicio político y hoy escuché o lo escuché al señor Héctor Cristaldo, uno de los máximos exponentes de los productores, indicar y ratificar el apoyo absoluto de los gremios ganaderos y productores agropecuarios a favor del gobierno de Franco, señor. Bien, Fidel, te agradecemos mucho este contacto, toda esta información y bueno, seguimos en contacto en cualquier momento para seguir minuto a minuto lo que está sucediendo en Paraguay. Muchas gracias. ¿Me permitís hacer una pregunta? ¿Qué tal, Fidel? ¿Qué tal? Sí, buenos días. Sí, Leandro. ¿Paraguay está en condiciones de resistir, digamos, las medidas que probablemente puedan tomar los países limítrofes? Lo escuché anoche al máximo exponente en los casos económicos, el señor Pablo Jerken, una persona reconocida a nivel nacional e internacional, e indicaba, Leandro, de que en el peor de los casos, como el Titanic vaya al fondo del océano, el Paraguay tiene las condiciones económicas necesarias para resistir en el peor de los casos hasta un año y medio, hasta un año y medio en materia económica. Además, llamaba a la calma la población, no es tal así como se está dimensionando la situación especialmente en el exterior a través de medios socialistas especialmente. Acá hay tranquilidad, la gente sigue trabajando, no hay movilizaciones y tanto rechazo como se había mencionado a la decisión del Congreso. Simplemente más de 5.000 personas que en su momento se congregaron y habían apoyado al gobierno saliente y actualmente más de 500 personas que suelen congregarse o reunirse frente a la televisión pública. Confían los economistas y analistas políticos en que se podrán zanjar las diferencias con Argentina y Brasil principalmente, pero recordemos que este país había emitido un comunicado oficial donde señalaba de que ellos no se iban a inscribir en cuestiones internas del Paraguay, cosa que tranquilizó a los gobernantes de turno y hay ánimos de solucionar y limar las afuerzas correspondientes. Sí, es buena esta puntualización. Brasil, Chile y Colombia todavía no han tomado una decisión definitiva en relación a la situación paraguaya. El adelanto del presidente Chávez del no envío de petróleo a Paraguay, ¿pone en riesgo, digamos, el plan energético paraguayo? Hace instantes el titular de la cartera estatal Petropad, la encargada de la adquisición y posterior de suministrar combustible a nuestro país, ya sea diésel, NASA, lo que fuera. Anunciaba que no habrá escasez de dicho producto a nivel nacional, hay reservas suficientes. Venezuela suministra a Paraguay el 20% del petróleo necesario para la venta al sector público y privado y simplemente anunciaba si es que era necesario adquirir dicho producto de otras proveedoras, no habrá ningún tipo de inconvenientes. Por eso se llama o llamó también a la calma a los productores, tanto públicos y privados, que requieren de esta materia principal para seguir trabajando. No habrá escasez de petróleo o de combustibles en el Paraguay, según anunciaba Sergio Escobar, titular de Petropad. Federico Franco fue uno de los grandes impulsores de la candidatura de Lugo. Hay elecciones en marzo del año que viene en Paraguay. ¿Cuál es la situación del actual presidente? ¿Se había anunciado que en 90 días debía abandonar la presidencia para él poder ser candidato? Él aclaró, perdón, él aclaró que una vez asumida o asumido, asumida esta responsabilidad de administrar el país, declina a todo tipo de intereses políticos y no se va a candidatar a ningún cargo electivo. Va a finalizar el periodo electivo que lo había proclamado en un principio, dice presidente, en 2008 y va a finalizar como presidente. Y hace también este renunciamiento porque tiene la promesa de su partido, el Partido Liberal Radical Auténtico, de que en el hipotético caso, en el eventual hecho de llegar nuevamente las próximas elecciones de abril a la presidencia de la República de ocupar algún ministerio o cargo en las carteras del Estado. Va a apoyar a otro candidato con el objetivo de seguir, como dicen ellos, este proceso instalado en el 2008, Alex o Alejandro. Muy bien. Gracias, Fidel, por este contacto. Estamos en permanente contacto cuando ustedes dispongan y queden necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Fidel Oviedo, periodista de Radio Ñanduti, desde Asunción, Paraguay.